Un momento muy importante para Tigres, 35 cooperativas se normalizan, tienen sus libros entregados por el INAES, bueno, con la participación del área de Economía Popular, en donde las cooperativas se convierten en una alternativa para lograr la elaboración de bienes y servicios, la posibilidad de que sean una alternativa a la empresa, una cooperativa en donde los miembros tienen la posibilidad de brindar un servicio de obtener trabajo. La posibilidad de que las cooperativas se conviertan en una fuente de trabajo para los vecinos y vecinas de Tigres es importante, por eso nosotros auspiciamos, trabajamos en conjunto con el INAES, con el organismo provincial también, para lograr que estructuras de este tipo, asociaciones de este tipo, brinden un servicio y permitan la generación de empleo para nuestros vecinos. Nosotros decimos que renovar es un derecho a producir y a trabajar, y hoy ese derecho se materializa en el municipio de Tigres, en conjunto con las autoridades municipales y provinciales, y para nosotros es una gran alegría poder acompañar a estas entidades, no solamente hoy en el acto de su nacimiento, sino a lo largo de toda su vida social, por eso también vamos a entregar los libros que van a llevar adelante la vida administrativa y por supuesto acompañarla con capacitación y fomento para que puedan seguir adelante. Estamos muy contentos, la verdad que muy orgullosos también, como decían ahí un poco en los discursos, la economía popular genera trabajo, nosotros venimos laburando hace ya seis años, entonces en realidad el reconocimiento de la matrícula de los libros es un poco como cerrar esta formación que venimos haciendo, que el INAES y el municipio nos reconozcan también, es importante para nosotros y para poder seguir desarrollando nuestro laburo. Somos 12 familias y lo más importante de esto es que a veces no podemos entrar a una empresa o no podemos entrar a un barrio porque no tenemos un certificado o un papel, y esto para nosotros, para las 12 familias y para el ambiente es fundamental y es muy bueno lo que nos está pasando.